La cosa es que vuelve el World Championship este año después de cuatro años, tres, no sé, el último fue de 2019, se canceló en 2020 por la pandemia y pues no había vuelto a haber, había habido cosas pero no había habido tal cual el World Championship y este año sí va a haber, va a ser en Japón, va a ser en agosto y va a estar incluido Duelings y MasterDuel, también llegó ahí en MasterDuel, hay un, de hecho hay un juego ahí sí es muy cercano ya aquí en México, creo que el mismo febrero y aunque hay side events de Duelings y MasterDuel, acá nos dice que las cosas serán anunciadas dentro del juego, así que yo me imagino que aunque haya side events ahí, va a ser pues por, pues por, por, por ganar se play, hay más o cositas dentro del evento, pero no para calificar, las calificatorias por lo que dice aquí va a ser dentro del mismo juego, ¿no? porque dice aquí que, así que pues uno de los mejores, dice los eventos incluirán tres categorías, Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, aquí nos están englobando OCG y TCG, ya nos dice, este, Yu-Gi-Oh! TCG y Yu-Gi-Oh! este, OCG, ¿no? simplemente, ah bueno, pues el juego de cartas. Yu-Gi-Oh! Duelings y Yu-Gi-Oh! MasterDuel, información relacionada con el campeonato del 2003, 2023, las clasificatorias serán anunciadas dentro del juego, además de nuestro sitio oficial y varios, este, varios medios sociales, bueno, las redes sociales, por favor, mantente atento, ¿no? aquí nos ponen así de algunas cositas que se dieron en el último que se realizó en el 2019 y momentos remarcables en el 2018, 2017. Es muy interesante porque, ahí se me reinició el Yu-Gi-Oh! es muy interesante porque, pues vamos, o sea, el juego ha cambiado un montón, desde que, desde el formato eterno, Salaman Great, este, Shadow, y no, creo que otra madre era, ahorita estamos en un punto en el que es a la verga, Cash tira, este, Tirulamens y demás, y bueno, pues MasterDuel va a estar jugando un meta muy diferente, entonces, algo que me llama la atención, es que si las clasificatorias, tipo, tipo, lo que es el YCS, no es en el evento, sino que es desde tu casa, jugando ahí en este, en el Master, me, me echo un poquito para atrás el tema de los tramposos, ¿no? O sea, ya sabemos que el MasterDuel hay muchos, muchos cheaters, entonces, si las clasificatorias van a ser dentro de ahí, o incluso, en la Copa de Duelistas, como para Duel Links, pues tiene, tiene como que su, su, su torneo, su gran torneo que hace, ¿no? Si lo van a implementar de la misma manera, va a haber un problema, ¿no? O sea, tienen que hacer algo con los mods, con los cheaters, que en cuanto detecten que estás haciendo un cheat, seas descalificado, o, o cosas así, porque, si no, va a ser, bueno, primero que nada, pues, va a ser muy feo, muy, muy, muy difícil clasificar, calificar, pero, pues bueno, también estamos de acuerdo que es muy probable que esta gente que, que, que suba tan alto con cheats, después no de la talla en el torneo, y bueno, se va a hacer un desbarajuste si es que no hacen algo con, con los mods, el juego ya tiene un año, y esos pinches, este, hacks, Duel Links, sale uno nuevo cada, cada cierto tiempo, y siempre hace cosas más satánicas que la anterior, entonces, el juego se tiene que regular, o sea, tienen que hacer algo, en cuanto a Duel Links, los, los tramposos existen, pero, las trampas de Duel Links van más por el lado de que, ah, mira, este, es, te, te tira error de conexión y demás, ¿no? No ha habido tanto problema con, con, con Duel Links con respecto a, a lo que son los tramposos como en Masters, que se acomodan a mano, que te, este, que sacan, este, pues bueno, te sacan error de conexión, pueden ver lo que estás jugando, todo eso, ¿no? Entonces, no sé, eh, vamos a ver cómo, cómo avanza todo esto, y me da mucha, me da mucha alegría que regrese el, que regrese el, que regrese el World Championship, ¿no? Porque, si bien hace muchos años que no participo en un, en un, en un YCS como, en forma, eh, eh, tengo, ustedes saben, aquí en el canal estoy muy metido en el, en el, en el Masters y en el Duel Links, y tengo decks competitivos, entonces, si, el tema de los hackers no es un problema, sin problema, sin problema, yo le entro, ¿eh? O sea, yo, yo, yo quiero estar ahí, este, si no por los premios de participación, porque eso es algo, el año pasado me metí en un YCS, nomás por los putos premios, y dije, bueno, si me ganan, pues ya, qué chingado, ¿no? Porque tengo, de hecho, no tengo deck completo ahorita de ese gemio, me voy a meter con un funcito, dije, bueno, aunque pierda en la primera mesa, pues total, ya me metí, ¿no? Entonces, acá sí tengo decks competitivos, vamos a ver que, que, cómo avanza, y, pues, me da muchísimo gusto. Otra cosita que quería mencionar antes de irme, es que Konami lanzó un, un videíto sobre el, el 25 aniversario, muy bonito, está muy chido, y la verdad, no quiero ponerlo aquí, porque qué tal si me tiré el copyright, les voy a dejar el link al tweet, no sé si está en YouTube, si está en YouTube, les dejo el link al, al video en YouTube, pero es, como, como dice este calamardo, es hermoso. Ojalá que, que, que el tema de los cheaters no sea un problema en el, en el evento. Y, bueno, yo creo, yo creo, porque, pues, por ejemplo, cuando es el, el, el mundial de TSG, te, tienes que ir a Japón, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, los que clasifiquen van a tener que ir, y van a tener que jugar el evento, y muy probablemente jueguen con, con, o sea, no con su dispositivo, con su, o sea, vamos, es como de, oh, ganaste tu, tu jugador de PC, ganaste tu pase al mundial, o sea, cómo te vas a llevar, bueno, si es una laptop, sí, ¿no? Pero entonces, yo creo que va a haber en el evento, este, consolas o PCs, o tablets, no sé, especializadas para que juegues ahí, metas tu ID, o con todo desbloqueado, y pues pongas el de que, que estabas con el que, con el que jugaste, ¿no? Entonces, por ese lado, no creo que haya problema ya dentro del evento físico, si, si las clasificatorias son digitales, pues bueno, bueno, si adentro del juego, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, eso es todo, ya no quiero dar tantas vueltas en lo mismo, este, muchas gracias por ver el video, los, 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 los quiero mucho, nos vemos, suscríbanse, compartan, denle a like.